Desde ayer y aun siendo la vez primera Te miré, ya solo tú me interesas Puede ser que te busque de mil maneras Y al final, de casualidad te vea Cada vez que estás más cerca Siento tu amor Casi no puedo contenerme ¡Qué sensación! Y ¡ah! Hasta ahora no habías ido a parar A la disco donde suelo ir a bailar Acercándote, intentándome ligar El destino lo asumió de nuevo Y soñé que cayeron miles de estrellas Y que tú me hacías una promesa Ya no sé cómo no te has dado cuenta De que yo perdí la cabeza ¡Hasta aquí! ¡Ja! Y era hora de que fueras a parar A la disco donde suelo ir a bailar Acercándote, intentándome ligar El destino lo asumió de nuevo ¡Ja! Y era hora de que fueras a parar A la disco donde suelo ir a bailar A la disco donde suelo ir a bailar Acercándote, intentándome ligar El destino lo asumió de nuevo ¡Ja! ¡Ja! Cada vez que estás más cerca Siento tu amor Casi no puedo contenerme ¡Ja! 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 Hasta ahora lo habías ido a parar A la disco donde suelo ir a bailar Acercándote, intentándome ligar El destino lo asumió de nuevo ¡Ja! Y era hora de que fueras a parar A la disco donde suelo ir a bailar Acercándote intentándome ligar El destino nos sumió de nuevo Ah 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 Ven a mojar Y a la hora de que fueras a parar A la disco donde suelo ir a bailar Acercándote intentándome ligar El destino nos sumió de nuevo Ah Hasta ahora no habías ido a parar A la disco donde suelo ir a bailar A la disco onde suelo ir a bailar